Hola, ¿qué tal compitas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Fíjense nomás, el aguacate michoacano es el que más se consume en Estados Unidos. Según el porcentaje que ha crecido mediante una promoción exitosa, y más por el tradicional Super Bowl que va a haber en Minnesota, Minneapolis, creció del 34%, esto lo aseguran la Asociación de Productores y Empacadores de Michoacán, ya que días antes, durante y después del encuentro del aguacate mexicano, y sobre todo el michoacano preparado en guacamole, tiene un repunto importante, alcanzando sus niveles más altos de consumo, hasta consumir en solo un mes, más de 100 mil toneladas, fíjense nomás. Según en la víspera de este encuentro, que será el 4 de febrero, se espera que se consuma alrededor de 30 mil toneladas. Obviamente, pues, sí, tiene un sabor exquisito, singular, especial, que conquista los paladares de los más exigentes del mundo. Y Michoacán es el mayor productor, con tan solo 217 mil 103 toneladas, seguido por otro, que también es de Michoacán y es de 146 mil 836 toneladas. ¿Cuál es el problema, compas? El problema es que dentro de esta producción hay sangre, hay despojo, hay ecocidio, hay un montón de cosas. Creo que deberemos de tomar conciencia. Qué bueno que el aguacate michoacano se valore en Estados Unidos, pero ¿bajo qué costo? Y es como les comento, por ejemplo, en la zona de Uruapan, en la zona de Tierra Caliente, en la zona de Apatzingán, cada vez están deforestando miles de árboles en esa zona, igual que en la zona donde se encuentra la meseta Purépecha, y que también por ahí intentaron estos delincuentes a través de los caballeros templarios y ahorita los viagras que andan con todo ante la situación de despojo y zozobra en los alrededores de Tierra Caliente, y es precisamente por una de estas, el aguacate. El aguacate es el oro verde, es lo que genera ganancias. Y estos cabrones lo que están haciendo es aprovecharse de esa situación para empezar a quemar casas, despojarlos, con el pretexto de que son el cártel Jalisco. Sabemos que también son otros cabrones que se vienen también a aprovechar y que buscan también esas tierras precisamente por el aguacate. Es una disputa tremenda sobre esta situación y lo que genera es una ambición que solamente recrudece la violencia en Michoacán y también en los alrededores, compas. Esto es bien importante que se sepa por qué el aguacate está siendo exitoso y qué hay detrás de todo esto. Disculpen, yo sé que ustedes esperan que se hable bien bonito, pero siempre conozcan una historia, porque de una historia bonita en cuanto a esta producción, aguacate, limón, entre otras cosas, hay una historia negra y una historia de verdad triste de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si los productores tuvieran un poquito más de cabeza y no permitieran que los grupos paramilitares se aprovecharan de esto y fueran cuidadosos en lo que están haciendo, otra situación sería. Obviamente que los han ido a extorsionar, claro, porque ellos no se manejan ante esta situación, pero hay unos que contratan mercenarios. ¿Por qué? Porque quieren abarcar todos los terrenos que están en Michoacán y precisamente en un programa que va a haber con el Comparis de Personajes México van a hablar acerca de esto, de lo que está pasando en Michoacán y yo creo que en referente al aguacate va a ser uno de los puntos medulares de los temas que van a abordar en esa transmisión. Compita, les mando un fuerte abrazo y de verdad, concientícense cuando consuman aguacate. Cómpenlo no a los intermediarios, cómprenlo directamente a los que lo cosechan, porque si ustedes lo compran a través de intermediarios tuvieron que pasar un montón de situaciones tan lamentables y de verdad, cómpitas. ¿Qué más les puedo decir? Yo también soy aguacatero porque he dejado de consumir por lo mismo de que uno ya no sabe en dónde puedes comprar seguro. En fin, les mando un fuerte abrazo y saludos, cómpitas.